...un año de celebración, reflexión y transformación. No solamente festejamos el Año Interamericano de las Mujeres y el décimo aniversario del programa para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género de la OEA, sino que también los 15 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Pará y el vigésimo quinto aniversario de la declaración y plataforma de acción de Beijing. Todos estos acontecimientos son la antesala y el mejor escenario para los cuestionamientos e interrogantes que traen consigo la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha que denota una lucha casi invisible ante las alarmantes cifras que año con año se dan a conocer. Más del 67% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, lo que demuestra que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y en la calle. Gran parte de la juventud mexicana crece y aprende a vivir patrones de vida violentos y peligrosos que tienden a reproducirse en la vida adulta y dañan gravemente no solo su desarrollo, sino el de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, resultados del Informe Nacional de Violencia de Género de la Educación Básica muestran que en México casi de la mitad de las mujeres que han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja también fueron violentadas desde que eran niñas en sus hogares de origen, en tanto que el 27% de los hombres agresores también fueron violentados durante su niñez. El 50.1% de los niños y el 31.7% de las niñas de primaria están de acuerdo con que el hombre es quien manda y decide lo que conviene a la familia. El 16.3% declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y un 13% aceptó que los hombres le pegan a las mujeres por instinto. El 44.6% de los hombres y el 26.2% de las mujeres reconoció haber sido abusada física y o psicológicamente por sus compañeros. Estos resultados muestran que a pesar de la existencia de un discurso institucional alrededor de la igualdad, la equidad y la no discriminación, este no se encuentra internalizado entre las generaciones actuales. Desde la infancia se siguen reforzando la asignación de roles en función del sexo, lo que deriva en prácticas discriminatorias que con el tiempo se convierten en violencia para más de la mitad de las mexicanas y en muerte por 1.205 mujeres al año. Según reportes de la Organización de Estados Americanos, México está por encima de los indicadores de violencia de género comparado a otros países como España. Del 2009 de junio al 2010 se registraron 1.728 homicidios dolorosos de mujeres en 18 estados de la República. Más del 60% pudieron definirse como feminicidios. Ante estas cifras es indudable que la violencia de género ocupa un lugar latente en la vida de cada una de nosotras. Todas estamos dispuestas a sufrir impunidad, desigualdad, intolerancia y apatía. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representó hace tres años una esperanza para mejorar nuestras condiciones de vida. Sin embargo, mientras no hay un sistema verdaderamente integral para prevenirla, atenderla, sancionarla y arredicarla, mientras los reglamentos no respeten lo que dice la ley, mientras no exijamos su cumplimiento y mientras no se armonicen las normatividades con los tratados y convenios internacionales, dicha ley y todas las acciones que la han complementado serán letra muerta. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la educación tiene un papel absolutamente central en la prevención de la violencia de género y en el fomento de una cultura inclusiva y respetuosa de las diferencias. Una nación capaz de vivir en la múltiple diversidad, ¿qué nos caracteriza? Es verdad que México es una nación aún con grandes rezagos y graves desigualdades en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de la crítica situación por la que transitamos, hoy contamos con un mayor conocimiento de las condiciones y los problemas específicos que confrontamos en cada uno de los ámbitos de la vida. Tenemos más herramientas para cambiar aquellas situaciones que impiden y obstaculizan nuestro desarrollo. La ignorancia no debe de continuar siendo una justificación. La educación e información son las únicas vías para tener pleno conocimiento de los derechos y responsabilidades que tenemos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Torre Canales.